¡Hola Directioners! ¿Cómo están? Como han notado me corté el cabello Ya no hay mechas Ya no hay mechas Se fueron para siempre Están en el cielo de las mechas Recen por ellas todas las noches Ok Hoy les tengo una Super mega maxi sorpresa Es un tutorial Que les va a encantar A fascinar Todo lo que termine en AR Yo lo estaba haciendo Como para mi Y dije, no, mejor lo voy a grabar Para que todas mis hermanas Directioners puedan tener el suyo Ahora procedemos con lo que va a ser el tutorial El tutorial de hoy es Redobles por favor ¿Cómo hacer? ¡Esto! ¿Cómo hacer estas figuras de cartón De One Direction? ¿Se paran solitos? Así que aquí están Se los acerco aquí No tan cerca Ahí está ¡Ah! Dejaré el link con las imágenes de los chicos Para poderlas imprimir Ustedes lo pueden agrandar Ponerlo más chiquito Como sea Como quieran Pueden hacerlo Si tienen una impresora tamaño familiar Pueden hacerlo Y también si tienen el cartón tamaño familiar Pueden hacerlo tranquilamente Y es muy fácil Y queda súper bonito Y a mí me encanta Entonces procedamos con el video Los materiales que vamos a necesitar son Una caja de zapatos Dos en caso de que sus figuras sean más grandes La foto impresa de los chicos Liam, Harry, Niall y Louie ¿Y dónde está Zane? ¡Ahí está Malik! Un exacto Pegamento en barra Una lima de uñas Y unas tijeras Primero elegiremos a uno de los chicos Yo elegiré a... The Thing, Marine, The Doping, Liam Tomamos a Liam en este caso Y lo recortamos con mucho cuidado Pidan la ayuda a sus padres si son pequeñas Último corte Ahora tomamos nuestra caja Y le quitamos la tapa Ahora desarmamos nuestra caja Con mucho cuidado Una vez desarmada Con nuestras tijeras Cortaremos siguiendo estas líneas Que están aquí Y quedarán así Lo siguiente Es trazar a Liam En el cartón Con un lápiz Marcamos todo a su alrededor Ahora con el exacto Trazamos todo lo que dibujamos Con el lápiz Esto tengan mucho cuidado Y repito Pidanle ayuda a sus padres Si son pequeñas No quiero que se las timen Esto es mucho más fácil Para recortar después Ahora tomamos nuestras tijeras Y cortamos la figura Con la lima de uñas Arreglaremos los bordes Y quitaremos excedentes Cubriremos con pegamento En barra El cartón Y pegaremos la impresión Ahora doblaremos la solapa Y ya tenemos a nuestro Liam Listo Si su figura no se queda Muy derecha Que digamos Toma una tira pequeña De cartón Y dóblala por la mitad Ponemos pega en barra Y la pegamos Detrás de la figura Se dejamos sacar Y listo Ahora seguiremos Los mismos pasos Con los otros chicos Harry Louis Y por último Pero no menos importante Naeo Ahora tenemos Nuestras figuras listas Espero que les haya gustado Este tutorial Como a mí Me emocioné muchísimo Haciendo esto Estaba toda Mira, mira Ya hice uno La verdad Esto lo creé yo Esto lo creé yo No lo saqué de ninguna parte Y que les Espero que les haya gustado Y les sea muy útil Y les guste Y todo Síganme en mis redes sociales Como Twitter Instagram Y denle like A mi página En Facebook Hagan alguna De las figuras de cartón Envíenme una foto Y para ver Qué tal les quedó No olviden suscribirse En el botoncito Que está acá abajo Aquí Dale Dale Sí Dale Si te gustó Este tutorial Compártelo Con todas tus Hermanas Directioners Comparte el amor We are the world We are the children El amor Compártelo Antes de irme Quiero mandarle Un saludo a Vale Directioner A Francesca Fane Horan Styles Malik Tomlinson Tenemos el mismo apellido Quizás somos familia Leonela Bárbara Belén Martina Maureira Fabiola Díaz Toffee Señora Styles Hola Quiero mandarle un feliz cumpleaños A Fabiola Romero Que cumple este lunes Feliz cumpleaños Fabiola Que espero que la pases muy bien Que recibas todas las cosas De One Direction En el universo Y Todo lo bueno para ti Te quiero Besos Abrazos Pásalo muy bien Eso ha sido todo por el video Chau Moca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Di hola Moca Hola Mundo Sí Sí Di hola Di hola Di Hola Soy Moca Hola No te muerdas la pata Gafo Te quiero Eh No es lindo Ay 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 Trabajito Ok Y chau Moca Chau Chau Directioners Chau 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 Chau